La voz del misterio Suscríbete al canal Y ha habido historias realmente emotivas en cuarto milenio ¿Cómo olvidar, por ejemplo, las sensaciones, los ojos acuosos, las expresiones de auténtico recuerdo entrañable De un equipo de periodistas de la cadena SER, nuestra emisora Que hace 25 años vivieron una serie de hechos completamente anómalos en un lugar precioso Quisimos brindarles un homenaje, comprender lo que ellos sintieron Y trasladarnos a uno de los lugares más curiosos, más emblemáticos del misterio en Castilla-La Mancha Carmen, buenas noches Buenas noches, la verdad es que fue un sueño hecho realidad Queríamos rememorar como aquel equipo que entonces estaba con Antonio José Alés Un mito en la radio Había vivido cosas muy extrañas en el castillo de Riva de Santiuste Y nos fuimos hasta allí Y a mí me emocionó ver como todos esos periodistas, todas esas personas de radio Aún se les erizaban los cabellos cuando entraban Cuando traspasaban las puertas de ese castillo de Riva de Santiuste Como por la noche se iba haciendo ese ambiente que 25 años antes había ocurrido allí Como incluso se asustaban cuando las alarmas comenzaban a sonar Esas alarmas que teníamos dispuestas por todos los pasillos Y como ellos hacían memoria de esa figura que se pudo ver también por esas almenas del castillo Fue un privilegio estar junto a una gran hoguera en mitad de la noche En ese especie de cubículo de piedra desde la edad media Recordando con profesionales de primera talla Lo que vivieron, sintieron e incluso lograron localizar con su aparataje tecnológico Fue la historia, dicen, de un espectro Fue la historia romántica de una vieja leyenda de sangre Fue una historia que quiero que recuerden porque mereció realmente la pena El fantasma del castillo de Riva de Santiuste En pleno corazón de Castilla Encaramado en lo alto de un cerro Se alza majestuoso Vigilando una tierra de mitos y leyendas Un lugar impregnado de misterio El castillo de Riva de Santiuste La morada de Manuela Desde su construcción en el siglo X El castillo ha sido testigo y causa de constantes batallas El que lo poseía lo defendía El que lo anhelaba lo atacaba Los ajusticiamientos y las venganzas Han teñido de sangre los riscos cercanos a la fortificación Para no pocos lugareños Tantas vidas arrancadas Quizá hayan encendido la mecha de lo paranormal Siempre ha habido batallas escaramuzas No batallas grandes Pero vamos, siempre que si tomaban el castillo los árabes Que si lo tomaban los cristianos Entre sus muros descansan los cadáveres De muchas de las víctimas de esas reyertas Hombres sin nombre que perdieron la vida En este extraño castillo con forma de barco Ha habido bastantes muertes De hecho, incluso Nombres de zonas Por ejemplo, ese camino de ahí abajo Se le llama el camino de los muertos Y el cerrillo que hay ahí Se llama el cerrillo de la horca Señal de que ha justiciado a la gente Y en fin ¿Acaso el hecho de que haya habido muertes Es el hecho de que, yo que sé Probablemente haya espíritus o brujas? Durante décadas Los mentideros de la zona rumorean Acerca de extraños sucesos Que sólo ocurren puertas adentro Luces que vagan en la oscuridad Sollozos apagados Y presuntas apariciones Alimentan la leyenda De una mujer de otro tiempo Cuentan las crónicas legendarias Que hace siglos Cuando la fortaleza estaba En manos de los moriscos El señor del castillo Decapitó a su propia hija Por serle infiel a su prometido Ella se llamaba Manuela Y su alma en pena Vaga por las estancias del castillo Apareciéndose a incautos y curiosos Sólo una vez Hace muchos años La Manuela rompió el silencio Que había guardado durante siglos Y quizá Quiso dar un mensaje Lo hizo con un grupo de hombres y mujeres Que formaban parte de un programa mítico De la radio española El espacio Medianoche Que dirigía Antonio José Ález En la cadena SER Han transcurrido 25 años Desde entonces Pero ninguno de ellos Ha olvidado a Manuela Este castillo impresiona Habíamos venido otras veces Y yo siempre había notado Algo especial al venir aquí Está en un sitio muy raro Es una montaña Luego un valle todo alrededor Te da una sensación de soledad Hay un pasillo Que lo llamábamos El pasillo de las apariciones Porque es donde parece ser Que se producían las apariciones Desde la Manuela Entonces hubo un momento En el que a Les le ofrecen Hacer un piloto de televisión Y cuenta con parte del equipo De la SER Pues para que colaborásemos con él Estábamos Antonio José Alés José Antonio González Mariano Revilla Chema Fernández Juan Poseu Almudena Velda Tony Chao y yo Veníamos a simular Que esa Manuela La fantamase Nos iba a aparecer Y yo siempre tuve la impresión De que nos quiso acomodar Un estarmiento Nunca había pasado nada Y ese día dijeron Pues hoy Hoy os va a pasar Yo creo que hubo una provocación Inconsciente por nuestra parte Hacia lo que sea Y esto saltó Llegó el momento De rodar La escena En la que Supuestamente Las alarmas saltaban Porque la presencia estaba ahí Chema Que era el que Estaba en el programa Hacía pues De manera especial Como especialista Como técnico Hacía un montaje De aparatos Puse un sensor de infrarrojos Un volumétrico De infrarrojos A la mitad del pasillo Puse una barrera De ultrasonidos Al comienzo del pasillo Puse otra barrera De infrarrojos Todo eso iba conectado A un aparato Que mis compañeros Lo denominaron la UBI Y era simplemente Pues un aparato Que yo había diseñado En el cual venían A parar todas Las respuestas De esas alarmas Se veía Por medio de luces Y por medio de sonidos Si había algún ruido O ocurría alguna cosa Yo quedé con El muchacho Que vivía aquí En que fuera por un pasillo De atrás Y subiera arriba Y disparase Esas alarmas Para simular Precisamente La presencia De la mano Tony Chao Fue a hacerla saltar Yo le dije Venga Ya te puedes ir A los pocos segundos Se disparan las alarmas Salimos todos corriendo Chema le dijo Has corrido mucho No me ha dado tiempo De hacer nada Chema Yo es que no he disparado Nada Tony dijo Que no había hecho Saltar nada Que he saltado Solas ¿Cómo que no has disparado Se han disparado Las alarmas Dice Sí Pero yo no las he disparado Nos empezamos a poner nerviosos Teníamos claro Que aquí no entraba nadie No estaba nadie Nada más que estábamos nosotros Y estábamos todos juntos Saltaron unas alarmas Que estaban colocadas En un lugar Que no podía pasar nadie Y de una forma En que nosotros Estábamos controlando continuamente Yo en un principio Yo en un principio No me lo creí Pensé que era una broma De alguno de ellos Y según estábamos Se dispara la alarma De infrarrojos Del fondo del pasillo Y yo ahí ya verdaderamente Ya me di cuenta Que algo había pasado Que algo estaba pasando Yo no vi nada Pero sí que sentí Pues una sensación muy rara No tiene ningún tipo de escape Estás en un sitio Que se baja muy mal Estás de noche Estás oyendo algo Pero que no sabes Qué es lo que es Pero ya alguien Empezó a decir Esto es la Manola Seguro que es la Manola Con esa tensión En este momento Alés Empezó a ver Si era un ectoplasma Un fantasma Un X Que pudiera responder Se le ocurrió Establecer una especie De código Con los aparatos Con el famoso Da dos golpes O enciende Disi Y con uno solo Dino Y ya empezaron A hacerle preguntas Concretas Que se encienda La luz del fondo Si estás aquí Eres mujer Si es la Manola Que nos dispare La alarma de ultrasonidos Del medio del pasillo Que se encienda La alarma de la entrada Y la alarma Del fondo del castillo Donde está el león Y entonces Se encendían esas dos Él lo veía Precisamente Por medio de las luces Las alarmas saltaron Y no saltaron una vez Saltaron varias Y las alarmas Contestaban A preguntas Que formulaba Antonio José Abés Empezó a fundir Un poquito El pánico En algunas personas Entre ellos yo Porque yo sabía Como estaban hechos Aquellos aparatos Los hice yo Entonces Yo sabía Que aquello no se disparaba Porque sí Había gente Bueno pues que Con esa tensión Cada vez se puso peor Y claro Se empezó a diluir Las cosas Porque unos yendo a un sitio Y otros intentando Carmel a otros Yo me retiré Con una compañera Porque estaba histérica perdida Cada vez la sensación De agobio es más fuerte Es una tensión Que dices ¿Qué hago aquí? Que me va a atacar ¿Cómo me voy? ¿A dónde voy? Te sobrepasa Porque bueno Estás viendo Que en aquel pasillo No hay nada Que están saliendo una alarma Que la vuelves a activar Y saltan delante de ti Y bueno pues era un poco La conmoción De no saber Qué está ocurriendo ¿Qué es? No sé Yo soy técnico Fundamentalmente Y como tal técnico Trato de encontrarle Una explicación A casi todo A esto yo no he podido Nunca encontrarle Una explicación Nunca A lo mejor era Manuela Sí Yo quiero creer Que era Manuela ¿Por qué no? ¿Por qué no?